Muy bien, gracias a Dios. Le doy gracias a mi manager, a mi padre, a mi madre, todo lo que me ha ayudado. Y a mi jefe de la Academia Paulino también. Y a Rafael también que me ha seguido mucho, me ha ayudado mucho. Gracias. Aparte de llevarte los dos trofeos a la casa, también te llevas el de mejor tercera base y el premio también al jugador más valioso. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy bien, gracias a Dios. Pa'lante siempre. Dando tabla a los piches. Muchas gracias y felicidades. Ok, muy buena tarde para todos. Quiero darle la gracia primeramente a Dios, a los organizadores de este torneo, a la Asociación de San Pedro de Macorís, que nos estuvieron apoyando 100% aquí en San Francisco, a todos los dirigentes de Pequeña Liga de San Pedro de Macorís, que aportaron a sus jugadores para que esta selección fuera realidad. También a la Academia Paulino, Fran Cabrera como secretario también, que cautió buenos peloteros para estar aquí. Los padres por tener la confianza de nosotros los dirigentes y confiar en nosotros. Aquí en San Francisco, a la hermana Sol Luisa, a la casa del padre, que nos alojaron allá y no tenían como que si fuera un hotel en nuestra casa. Así que estoy agradecido también con cada uno de estos niños que dieron el 100%, jugando fundamento, dieron los batazos a la hora buena. Así que vamos a prepararnos, les solto para dar el próximo paso, que es a representar el mundial. Y estoy seguro, porque Dios va a estar con nosotros, que vamos a salir victoriosos ahí también. Así que pasen buenas tardes para todos y echenos las bendiciones, que vamos para San Pedro. Yo les pido a esos niños que esto solamente es un paso hacia adelante, que ellos tienen mucho futuro de grandes ligas, que no echen hacia atrás. Y les recomiendo que hagan su tarea, que no se olviden de hacer su clase, porque la educación vale mucho. La pelota es como jugar a lotería, es un premio. Hay muchos que practican, pero no pueden lograr el objetivo. Y son profesionales, pueden ser unos buenos doctores, pueden ser también abogados, presidente, todo eso. Entonces, yo les recomiendo a ellos que sigan hacia adelante, que sigan jugando y que nunca se rindan. Que cuando uno tiene un sueño, solamente tiene que echar hacia adelante. Así que sigan hacia adelante y los felicito. Capitán de Capitanes, un aplauso para Robinson Cano. Bueno, primeramente, gracias a todos ustedes, los padres, los fanáticos, los familiares, a todos los que dieron cita, apoyar a los niños. Es algo que cuando fui niño siempre me gustaba ver a mi padre, a mi familia en la grada. Y yo quiero que los padres sepan que esto es algo que motiva a los niños cada vez que hace una jugada, cada vez que va a batear, ver a sus familiares, ver cómo lo apoyan. Por favor, dedíquenle tiempo a los niños, que el tiempo vuela y pasa rápido. Hoy lo vemos aquí, ahorita pasan 4, 5, 6, 7 años, se van rápido y están en Grandes Ligas. ¿Por qué no lo apoyé? ¿Por qué no lo vi en su juventud? Pero lo que quiero decir es que mi padre me hizo una petición, me dijo que quería llevar el próximo torneo a San Pedro de Macorís. Quería llevar el próximo torneo a San Pedro de Macorís y yo quiero decir públicamente que lo apoyo y nos vemos en San Pedro de Macorís el año que viene. Invitados, padres, familiares, amigos, fanáticos, todos, incluyendo al senador, que fueron la persona que hizo que este fuera posible. Es bueno que el año que viene sea en San Pedro y luego sigamos expandiendo. Espero que esto motive a muchos jugadores y como dije, que esto es bueno hacerlo en enero cuando los jugadores están en el país para poderlo invitar a que apoyen a los niños. Y esa es la idea, desde ahora me voy a preparar para que sea un evento como este, 1A y que los muchachos disfruten. Así que Dios lo bendiga a todos, gracias por la necesidad. Bueno, primero le saludo a todo el mundo aquí en la República Dominicana. Para mí fue un placer estar aquí. Felicito a la federación, al presidente Juan Núñez por cumplir este evento. Sé que no fue fácil con 38 equipos y cuando se brega con la edad de 11 y 12 es doble el trabajo. Porque lo más importante es la seguridad de los niños en el terreno y afuera y se cumplió todo. No se dio nada que pasó, se los muchachos lo cuidaron bien y fue un éxito. Y ya, como se dice, la cuna de la República Dominicana, San Pedro de Macorí, ganó este campeonato, eso ya se ve, que es lo que viene por ahí. Bueno, aparte de ser parte de la Comisión Técnica de la WSC, también soy parte de la Comisión Técnica de la Copa B. Y estamos hablando de eso ahora, tuvimos varias reuniones de cómo se va a hacer la selección para el equipo para que vayan y la Comisión Técnica llegamos a un acuerdo de cómo se va a hacer la selección y se la pasamos a la ejecutiva, a la junta directiva. Entonces para ellos tomar la decisión de si aprueban lo que pusimos nosotros o posiblemente ellos tengan algo en mente. Por el momento no puedo soltar lo que fue, el cuento que llegamos para presentarle a ellos. Pero ustedes tienen oportunidad de posiblemente estar ahí. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenido y gracias por acompañarnos acá en la República Dominicana, en esta provincia de Duarte. No, muchas gracias, para mí es un placer. He tenido la suerte, he dicho, de venir aquí muchas veces cuando estaba Tito Pereira, el presidente, que Dios descanse. Y ahora sigo con Juan y llevamos una amistad del 92, 93. Así que como Juan me dice a mí, ya tú eres dominicano y para mí siempre es un placer para venir acá y compartir con ustedes. Sí, sí, precisamente es eso. Y Robinson, que es un líder natural, lo vas a atraer a todos. Lo que no ha dicho Robin es que quiere la serie nacional U12 del año que viene, que la quiere en enero, para que todas las grandes ligas estén aquí, que él los va a llevar a todos, o sea, que la vamos a hacer en enero, en San Pedro de Macorís, en la tierra natal de Robin y del compadre José Cano. Y entonces allá vamos a tener un espectáculo más grande que este, con Dios delante. Bueno, te voy a dar una primicia, el campeonato premundial no se va a dar en México por el asunto de la pandemia. Entonces la Panamericana está trabajando porque creo que nos van a clasificar directo al campeonato mundial. Es una primicia que te estoy dando en este momento. Bueno, es fruto del trabajo. Ellos están viendo lo que estamos haciendo aquí en la República Dominicana, este gran torneo, este entusiasmo, con la intención de ir al premundial. Y entonces, pues, como ven que no se va a poder dar, lo que han hecho es clasificar a los equipos por el ranking mundial. Y en el ranking mundial, nosotros en América estaríamos de quinto de los países que decidieron ir al campeonato. Y Estados Unidos no va, posiblemente. Entonces entran cuatro, ahí entraríamos nosotros. Vamos al campeonato mundial, Dios delante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, felicidades a ti. Un gran torneo. Tu primer gran torneo, ¿verdad que sí? Así que felicidades a ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Corre, 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 corre... Ya tiene el perrito No digan nada No digan yo Ok Eh ¡Gan! Sique Sique In Sadius Dos Y ¡Gracias! ¡Helado! ¡Helado! ¡Cójame dos! ¡Cójame! ¡Cójame! ¡Anota! ¡Anota! ¡No cojame! ¡Cállame con otra! ¡Gracias! ¡Un chaval! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Para! ¡H Taylor! A la buena Bungo A la buena Bungo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!